Suerte dispar para nuestros principales representantes en el fútbol sala. Mientras el Chilo Eches sumaba la primera victoria de la segunda fase, el Ciudad de Guadalajara caía y el Sacedón sumaba un empate con sabor a derrota. En la fase de ascenso de segunda división, el Chilo Eches estrenó su casillero de triunfos. Las Tuechas se impusieron 2-4 en la Valcarnero. A diferencia de lo ocurrido siete días atrás ante el Rivas, este domingo el Chilo Eches estuvo más acertado de cara al gol, aunque la cita se mantuvo pareja hasta el tramo final del partido. De hecho, a 210 segundos de la conclusión, el electrónico reflejaba un empate a uno. Sin embargo, tres goles casi consecutivos de las Tuechas les otorgaron el triunfo a pesar del tanto final de las madrileñas. Por su parte, el Ciudad de Guadalajara no pudo debutar en la segunda fase con victoria al caer 5-2 ante el Ochartabe. Los de Adri Martiño se adelantaron por dos veces, pero terminaron hincando la rodilla ante el Ochartabe. Con mayor botín, aunque con peores sensaciones, cerró su debut en la segunda fase el Sacedón. Los ribereños, que luchan por la permanencia, no pudieron pasar del empate ante el Yefaki. El problema es que, a falta de nueve minutos, los locales dominaban 4-1. Un doblete de Rubel Marcos encarriló la contienda en el primer acto. Bonaccio hacía el tercero nada más arrancar el segundo tiempo, pero los alicantinos redujeron distancias. Con todo, Davidcillo volvía a abrir hueco para un Sacedón que se las prometía muy felices, pero diversos errores en la zaga resucitaron al equipo visitante, que igualó la contienda en el tramo final.